tienda imágenes y accesorios heredía centro todo para tus fiestas temáticas y fiestas de niños accesorios para damas estamos frente a ferretería brines diga que escuchó el anuncio en citro tu karaoke y gane grandes descuentos o que lo vio en la página de citro tu karaoke marque ya 22 63 23 91 para que su compra sea un excelente precio